hola amigos qué tal cómo están soy cipro show y la verdad que este vídeo es muy especial y estoy muy emocionado de hacerlo jamás imaginé que iba a llegar este momento yo incluso miraba youtubers grandes que hacían estos vídeos pues abriendo nada más y nada menos que la caja donde viene la placa de oro si amigos porque hoy vamos a hacer este vídeo cortito lo voy a hacer lo más corto posible pero hoy vamos a abrir nuestra caja donde viene la placa de oro porque hemos llegado al millón de suscriptores así que arrancamos con este vídeo amigos qué emoción no se imaginan qué emoción siento esperé muchos años las personas que me siguen durante muchos años saben que yo comencé en el 2009 imagínense cuántos años han pasado algunas personas dirán híjole te has tardado demasiado para conseguir esos logros pero no me importa no importa cuánto me he tardado lo que importa es que lo he conseguido y es gracias a todos ustedes gracias al apoyo de toda la gente de los nuevos seguidores de la gente que siempre se ha mantenido conmigo a pesar de todos los cambios que ha hecho gracias en serio gracias muchísimas gracias no se imaginan esta gran 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 emoción he pasado por tantas cosas amigos este canal ha pasado por muchas cosas este personaje ha pasado por tantas 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 cosas buenas y también cosas malas he recibido apoyo de mucha gente no he recibido apoyo de algunas personas pero no importa no importa porque aprendes incluso hasta de los comentarios malos he recibido burlas de compañeros youtubers de mi país sí me acuerdo en algún momento que algunos me discriminaban diciendo de que mi contenido no era pues el indicado para triunfar ni que se parecía el contenido de ellos y que ellos me presumían que ya tenían su placa de plata que ya iban a llegar al millón lejos de pues incluso sentirme mal y cerrar y cerrar mi canal tomé muy en cuenta pues sus recomendaciones y pues hice mis cambios y me funcionaron así que mucho bla 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 y ahora sí vamos a lo que te trunches chencha para hacer una pequeña recapitulación yo en un momento pues recibí mi plaquita de de plata que esta es una reliquia para mí porque son mis primeros cien mil suscriptores en serio para mí fue increíble esta plaquita la recibí en el dos mil diecisiete imagínense desde el dos mil diecisiete no miento miento la recibí en el dos mil catorce quince imagínense más de cinco años para recibir mi placa de oro ahora es una reliquia porque es de las versiones antiguas ya no ya no dan esta placa ahora es muy diferente así que bueno vamos a abrir nuestra placa de oro del millón de suscriptores así que vámonos ok amigos miren es esta mega placota la que yo tengo está acá les cuento rapidito yo llegué al millón de suscriptores en junio el 20 de junio solicité este mismo día mi premio y desde el 20 de junio hasta estas alturas no me llegaba incluso yo anoche me comuniqué con la gente de youtube y me dijeron de que sí que la placa ya había salido y que les extrañaba que no llegara pues hoy en la mañana la recibí yo estaba dormido así y de repente pues tocaron la puerta y me dijo mi madre que ya estaba aquí la placa y acá está dice youtube viene de narnia así que bueno vamos a ver me permiten un momento esto va a ir en cámara rápida ok amigos ya a ver si no se me cae porque soy tan tontuero que se me puede caer así la abres y mira lo que tiene acá tiene una linda esponja ahí huele delicioso amigos adiós uy que emoción y bueno taran 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 aquí viene ahorita una carta de youtube se las leo pues bueno rápido es posible que hayas empezado solo con unos pocos usuarios pero ahora tuvo su pasión y creatividad increíble influyeron en la vida de muchas personas en el mundo y la comunidad desarrollarse y requerció de forma indacuera muchísimas gracias en serio muchísimas gracias dice que pues sí que estoy muy bien y que pues no me va a dar el tétano ni nada pero es una carta que te mande está firmada por susan jacochitis acá está y te viene una tarjetita acá por si se llega a chingar a reñar esto dicen pues que que si te la pueden regresar ay dios mío no se vaya a caer esto se las voy a mostrar así en plástico taran el millón de suscriptores no se ve en nada ya la voy a acercar amigos pesa pesa oh my gosh con oh my goodness ay dios mío ayúdame por favor dios mío miren no se ve nada voy a ver si se alcanza a ver esto pues ahí está amigos la cosa es que se mire la placa miren la placa de oro ustedes saben que yo no sirvo para hacer estos videos pero la intención es la que cuenta miren la placota de oro que está acá y dice que esto de adentro es oro y aquí dice si pro show for passing passing un millón de subscribers miren aquí si la ves verdad y te viene aquí un papel que dicen que está bien y esto es dulce ah esto es para limpiar esto es para limpiar amigos miren que hermosa es que está está re hermosa y no sé a dónde ver si aquí aquí o aquí miren que hermosa está esta placa oigan en serio muchísimas 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 gracias este video les dije que iba a ser cortísimo agradezco muchísimo todo el apoyo en serio esta placa es gracias a todos ustedes en serio muchísimas muchísimas gracias amigos por este gran apoyo muchísimas gracias llegamos al millón esperamos llegar muy pronto a los 10 millones para que nos venga la de diamante vamos a ver soñar no cuesta nada así que agradezco muchísimo todo el apoyo no se imaginan cuánto cuánto les agradezco así que bueno esta placa es de todos celebremos todos y vamos a ponernos bien happy amigos nos vemos próximamente se vienen nuevas cosas para el canal voy a hacer un viajecito la próxima semana para comprar muchas cosas para el canal vamos a seguir con los doblajes largos cortos incluso voy a abrir un nuevo canal de ASMR porque a la gente le encanta eso y si no pues vamos a meter aquí un día de ASMR se vienen cosas buenas muchísimas gracias y gracias YouTube muchísimas gracias por todo adiós